Así lucía este jueves una benzinera del sector oriente y si lo vemos bien, su precio no es tan distinto al que hemos visto durante las últimas semanas. Algo que no ocurre si usted fuese a comprar un barril de petróleo en el exterior. Los conductores escuchan que afuera el crudo baja y su suspicacia aumenta. ¿Hay alguna novedad en eso? O sea, siempre los precios bajan y al consumidor siempre el mismo precio. Diariamente yo tengo que estar echando en el día 15, 18 mil pesos. Cuando eso antes yo echaba 15. Igual va subiendo. Seguimos alrededor de los 700 pesos y el barril de petróleo sigue bajando. Entonces la verdad es que es algo que no se explica. Cuando sube nos aforran a todos. Y si lo vemos bien, los precios han variado bastante, salvo el de las gasolinas. En agosto de 2014, año en que inicia el MEPCO, el dólar estaba a casi 580 pesos, pero el barril de crudo WTI alcanzaba los 96 dólares, lo que nos llevaba a tener un promedio en las bencinas de 886 pesos. Comparado a este año, el dólar está por las nubes y el petróleo por el suelo, pero la mezcla nos deja con las bencinas en casi 730 pesos. El precio del petróleo ha caído en un 70%, si consideramos que hoy día el precio está en torno a los 27 dólares aproximadamente. Y el precio de la gasolina ha caído en torno a un 21% y el del diésel en torno a un 34%. Y uno de los principales responsables sería el MEPCO, que no permite fluctuaciones más allá de los 5 pesos y fracción, pero no es el único, ya que pese a que los barriles de crudo están a precios muy bajos, la refinación no lo está. La baja en los precios del petróleo se debe a que hay sobre oferta de petróleo, y por lo tanto el precio cae, ¿no es cierto? Pero la gasolina es un producto refinado, es un producto que tiene un proceso adicional, y la capacidad de ese proceso adicional no tiene sobre oferta. Por lo tanto no ha caído tanto su precio. Y el otro responsable es el mismo que ha agitado a las aguas económicas en el último tiempo, el dólar. En el fondo nuestro tipo cambio ha subido, y por lo tanto en pesos nos sale más caro comprar la misma gasolina en el mundo. Para el resto de la semana, ENAP anunció que los combustibles bajarán en 5,4 pesos para las gasolinas y el diésel, y por lo visto habrá que seguir acostumbrándose a esa magnitud de bajas, pase lo que pase, afuera. Rodrigo Villagrán, CNN Chile.